En concreto, ellos hablan específicamente de los efluentes, producto de la potabilización del agua que nosotros tenemos suministro a través del acueducto del Colorado. Nosotros, para potabilizar ese agua, usamos una cantidad de elementos que hacen que baje la dureza del río, por un lado, y por otro lado, lo conviertan en agua potable para consumo humano. Es decir, el acueducto del río Colorado viene con agua potable. Los desechos, producto de esa potabilización, se vuelcan al río y ellos en julio de este año hacen una evaluación, lo que sería aguas arriba de la descarga, en la descarga, a 500 metros, a 4 kilómetros y a más de 4 kilómetros. En realidad, lo que presenta la legislatura, ellos hablan de contaminación. No es cierto. Es decir, con el estudio que ellos mismos hacen, los legisladores de Río Negro han tenido una lectura muy particular, que no se corresponde, vuelvo a reiterar, con el estudio físico-químico que ellos realizaron. Así todo, ya está prácticamente en proceso de determinación el estudio y el proyecto para ejecutar en la planta de Pich y Maguida el efecto de tratamiento de los efluentes. ¿Cuáles son los elementos que supuestamente están contaminando el agua? En realidad, ellos hablan del sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio decanta en menos de 400 metros y queda en el lecho del río sin producir ningún tipo de contaminación. La planta, una vez que se realice el tratamiento de esos desechos, obviamente esos no van a ir al río, pero no están hoy contaminando el río Colorado. Ese creo que es el error que han cometido los legisladores de Río Negro desde el punto de vista del análisis que ellos mismos hicieron. ¿Cuándo podría concretarse la construcción de esta planta de tratamiento? Hay que esperar los términos del proyecto ejecutivo, pero yo creo que en el transcurso del año que viene ya estaríamos en condiciones de la ejecución, eso depende del Ministerio de Obras Públicas. Aguas del Colorado ha trabajado en el proyecto ejecutivo y lo que sí ya sabemos es que están en los tramos finales de la determinación y eso va a ser una obra que seguro va a estar a cargo de nuestro gobierno porque originalmente, el proyecto original estaba afectado al segundo tramo del río Colorado con intervención de Nación, cosa que no se ha producido y la provincia va a tomar por su cuenta la construcción de esta etapa en forma modular. Es decir, el módulo que se realiza ahora corresponde a la cantidad de agua que estamos consumiendo ahora. En la medida de que el acueducto tenga una expansión se van a ir colocando otros módulos porque obviamente la cantidad de efluentes va a ser mayor.